Y niños de distintos establecimientos municipales de Talcahuano pudieron participar de una clínica de rugby en Mall Plaza Atrevol, un programa que ya lleva 7 años y que busca fomentar el deporte y sus valores. Mostraron sus mejores pases y ejercicios. Entusiastas y en presencia de sus padres representaron a sus colegios en esta clínica de rugby. Me gusta rugby más por fuerza, por fuerza física y porque tengo hartos compañeros. Nos hace trabajar en equipo y aparte así podemos conocer más personas de otros distintos lugares que no conocíamos antes. Es buen deporte para la diestresa y la rapidez y todo eso. Es parte de un programa del municipio de Talcahuano. Se trabaja con nuestros niños de colegios municipalizados de diferentes sectores carenciados en un deporte que contribuye a sentirse acompañado, a ser parte de un equipo. Más que ser un club, favorecer el desarrollo de habilidades de los niños que las puedan incorporar en sus colegios, en su comunidad educativa y en sus casas. El escenario fue Mall Plaza Atrevol. A través del deporte que los niños aprendan y mejoren su calidad de vida, que logren abrir puertas, que estas sean puertas que les den oportunidades. Genial, genial que cada vez más, por ejemplo, se está ampliando harto la rama del deporte y sobre todo, por ejemplo, que se le esté dando cabida a este deporte del rugby, de que cuesta, digamos, que se dé acá en Talcahuano. Unidad, compañerismo y esfuerzo son los valores que entrega el deporte y que en esta jornada estos niños pudieron demostrar como mejor saben.